Nahuel Guzmán se metió en problemas desde el pasado fin de semana al ocupar, en pleno clásico regio, un rayo láser para cegar al portero de rayados Esteban Andrada. Un video lo exhibió y los elementos que recopila la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, la comisión disciplinaria abrió un proceso de investigación en contra del guardameta de Tigres. Por dicha situación, Jorge Torres Nilo, excompañero de Nahuel Guzmán en la U de Nuevo León, se mofó del incidente al grabar un video que ha llamado la atención de las redes sociales en las últimas horas. El exjugador mexicano quiso hacer un sketch, alusivo a lo que ocurrió el sábado en el clásico regio de la Liga Mexicana al encontrarse en un centro acuático. Torres Nilo, con apoyo de un hombre y una mujer, grabaron una escena en la que molesta con un rayo láser a la señorita mientras barre el perímetro de la alberca olímpica. El exfutbolista, quien jugó la mayor parte de su carrera como lateral izquierdo, apuntó con el láser a los ojos de la mujer, quien termina por reclamarle mientras se escondía en la parte alta de la institución. En ese momento, Jorge Torres Nilo cruzó las brazos tal como lo hizo Nahuel Guzmán para que no lo vieran con el aparato en la mano y para librarse Jorge Torres Nilo se quiso escudar con que fue un accidente. Fue un accidente. Ya uno no puede estar serio porque se enojan, escribió en el clip, que posteó después de la polémica de Nahuel Guzmán en el clasio regiomontano Rayados Tigres que terminó 3 a 3 la noche del 13 de abril.